El placer de degustar un buen vino entre los numerosos con los que cuenta nuestra bodega. El placer de una conversación entre amigos acompañada por ahumados, productos de caza, cecina... En Denia es muy sencillo encontrarlo. Basta con acercarse a raíces cuadradas. En raíces cuadradas el vino adquiere otra dimensión. Disfruta de nuestras catas, presentaciones, maridajes o show cooking en directo en un local moderno a los pies del castillo de Denia. Le esperamos en la calle Foramor número 3 de Denia. Raíces cuadradas, nuestra pasión es sorprender a nuestros clientes.